Semifinales a la vista en el torneo tucumano de rugby porque este domingo desde las 2 de la tarde se van a enfrentar en el primer turno natación y gimnasia frente a Tucumán Rugby y a su término Tucumán Long Tennis frente a Guirapuca. Estuvimos ahí en una producción, hemos convocado a 4 jugadores referentes, uno por cada equipo y nos dejan sus sensaciones de cara a estos choques del domingo. Yo creo que van a ser partidos muy duros, palo a palo, se van a definir en cada detalle, cada punto de contacto va a ser una guerra y el que esté particularmente en nuestro partido, creo que si podemos llegar a imponer en el punto de contacto puede generar diferencia y de ahí lo que sea el juego táctico con el pie también creo que va a ir también. ¿Qué tan importancia pueden llegar a ser los recambios para tener cierto nivel parejo durante los 80 minutos? Sí, 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 muy importante, va a ser como decía un partido palo a palo, así que creo que los que vengan con aire de afuera pueden llegar a una diferencia, así que nada, creo que tenemos un lindo plantel para el domingo. No, yo creo que se define por detalle, un partido súper intenso, sobre todo con un equipo como Tucumán Rugby que le gusta jugar y te propone eso también, tiene un poderío de forward y de tres cuartos bastante importante pero bueno, nosotros confiamos en lo nuestro, venimos haciendo un gran torneo, venimos de menos a más así que nada, va a ser una batalla en el punto de contacto, en el breakdown, como decía Santi Pasposo así que bueno, esperamos que sea un partido. Se espera lo mejor de natación todavía, no han dado, no han llegado al techo todavía, ¿no? Da la impresión. Sí, yo creo que siempre hay algo para mejorar, hasta ahora venimos dando todo, se vienen dando los resultados así que bueno, esperando. Como han dicho todos los chicos, son partidos de alta dificultad, son partidos de definición que juegan otros tipos de sensaciones, sobre todo, son partidos, como te digo, que llevan una dificultad diferente a lo que uno está acostumbrado durante el torneo. Huirapuca ha ido de menos a más y llega en un gran momento, creo que nosotros también estamos en un gran momento y creo que ninguno va a ser mezquino, creo que los dos vamos a proponer un juego y creo que va a ser un lindo partido. Muy enfocado, sobre todo en nuestras virtudes, tratando de reforzar eso y bueno, obviamente viendo un poco al rival también. Va a ser un partido muy duro, muy cerrado, según mi parecer. Montenis llega en un gran momento, pero bueno, Huirapuca también, yo creo que va a ser un partido muy parejo y se va a definir por los detalles.